Bueno, un poquito de hidratación, ¿eh? Recordad que es muy importante hidratarse bien, beber bien, ¿vale? Ahora están reposando ya los macarrones. Entonces voy a hacer un ejercicio mientras el reposo, antes de comer. Esperarnos una ducha y comer. Vamos a hacer un ejercicio para la musculatura del core. Atominales, transverso, olíquos, lumbares, ¿sí? El hover, el mantener la posición, ¿sí? Vamos a mantener la posición. Minuto, minuto y medio, dos minutos, ¿vale? Codos apoyados en el suelo, los dos, codos debajo de los hombros, manos apoyadas, pies separados un poquito, ¿sí? Y desde ahí, con las rodillas apoyadas, sería una opción más fácil. Apretar fuerte el abdominal, meter la tripa, aguantar ahí la posición. Y el ejercicio, ahí, ¿eh? Manteniendo la posición fuerte el abdominal, meter la tripa, acercar el ombligo hacia la columna. Y ahí mantenemos, ¿eh? Cabeza recta, no miréis alguien adelante, miráis siempre hacia las manos, hacia abajo, los puños apoyados, las manos apoyadas, los puños apoyados. Y ahí aguantamos, que nos cansamos, porque esto cansa, ¿eh? Os prometo que esto es un muy buen ejercicio para fortalecer toda esa zona del central del cuerpo, lo que se llama todo el core, ¿de acuerdo? Que nos cansamos un poco, mirad, sin bajar la cadera, ¿eh? Sin bajar la cadera, aguantamos ahí, apoyamos un poco las rodillas, descansamos un poquitín y volvemos arriba, ¿de acuerdo? Eso es un ejercicio impresionante. Con lo que aguantemos, medio minuto, medio minuto. Si puedes aguantar un poco más, vamos aguantando un poco más. Un reto, intentar aguantar un minuto, hacerlo un par de veces, dos, tres veces. Entonces, ¿eh? Esto, si lo hiciésemos todos los días, un minuto todos los días, este ejercicio, sería una pasada para nuestra espalda, para fortalecer, porque pensar que tener nuestro abdominal duro es proteger la zona lumbar. Cuanto más fuerte tengamos esto, más protegido tenemos la espalda, la zona lumbar, muy importante. Entonces, fundamental hacerlo. Hay muchas opciones de trabajo, seguir enseñando. Pero simplemente este, rodillas apoyadas y nos cansamos, rodillas arriba un poco, aguantamos el mayor tiempo posible. Otra vez, mirad, otra vez, ¿eh? Podríamos hacerlo, fijaros, en vez de con los codos, con las manos, ¿sí? Ahí, ¿vale? Que a partir de ahí se pueden hacer un montón de ejercicios, de movimientos, pero en principio aguantar, que me canso. Apoyo un poco las rodillas, mantengo fuerte el abdominal, la espalda recta, ¿eh? La mirada siempre ahí abajo entre las manos, y ahí. Descanso, y luego para estirar un poquitín, mirad, podemos estirar un poquitín, la musculatura que hemos trabajado ahí. Estiramos un poco ahí, estiramos incluso un poquitín ahí también, ¿sí? Muy buen trabajo, ¿eh? Muy buen ejercicio, ¿de acuerdo? Y ahí ya, ya tenemos ya la comida. En dos minutos estamos comiendo. Bueno, ánimo, estamos a martes, a martes de Semana Santa, ¿eh? Martes Santo. Mucho ánimo, ¿vale? Mucho ánimo que el confinamiento sigue, y nosotros tenemos que seguir con mucha fuerza y con mucha energía, ¿vale? Cuidaros mucho. Descansar, disfrutar de estos días con la familia, con los amigos, ánimo.